A donde irás, me vas a extrañar Tú sin mí no haré nada Porque acabar se siente mal No quiero pelear Mejor báilame despacio Yo te doy tu espacio Tengo un beso tuyo y empiezo a hacerte caso Que no hay caso, como te hicieron No quiero ni puedo tenerte de lejos Y me complejo, no tienes remedio El mejor castigo es verte de lejos Ya no puedo ignorar esto Estoy demasiado tonto por tu cuerpo La quiero y la siento en mi piel Ya no puedo dejarte de mujer Me pongo a beber Yeah, yeah Despacio, con un beso tuyo llego al espacio Y si pruebo todo tu cuerpo me desmayo Paso a paso, hazme caso Yeah Despacio, con un beso tuyo llego al espacio Y si pruebo todo tu cuerpo me desmayo Paso a paso, hazme caso Yeah, me desentender Me desentender Que fácil reemplazarme Ya no le explique mujer Yo te daba todo Ahora simplemente No te conozco Y ahí entro yo Y ahí entro yo Que me va a morir De desamor Y ahí entro yo Y ahí entro yo Que me va a morir De desamor La quiero y la siento en mi piel Ya no puedo dejarte de mujer Me pongo a beber Yeah, yeah La quiero y la siento en mi piel Ya no puedo dejarte de mujer Me pongo a beber Yeah, yeah Así que báilame lento Márdate los labios Aunque esto no sea sano Hazme caso Hazme caso Yeah Me das a entender Que fácil reemplazarme Ya no le explique mujer Yo te daba todo Ahora simplemente No te conozco Y ahí entro yo Y ahí entro yo Que me va a morir De desamor Y ahí entro yo Y ahí entro yo Que me va a morir De desamor La quiero y la siento en mi piel Ya no puedo dejarte de mujer Me pongo a beber Yeah, yeah Despacio Con un beso tuyo llego al espacio Y si pruebo todo tu cuerpo me desmayo Paso a paso Hazme caso Yeah Despacio Con un beso tuyo llego al espacio Y si pruebo todo tu cuerpo me desmayo Paso a paso Hazme caso Yeah Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.